Hoy nomás Capaz, papáres, Johnny y Covarrubias, allá por la parte de la República Mexicana 7, 3 y muchos saludos, nomás los acabamos de escuchar últimamente y nunca los podemos saludar Hasta que hoy no se los hizo 7, 3 y muchos saludos, papáres de Covarrubias, hay muchos saludos a todos los que lo hayan entrevistado y que los hayan saludado Y si los pasamos a escuchar bien fuerte cuando realizó acá por la parte de Ciudad Industrial California Ahí a ver si le alcanzamos a arribar, es el montañez, todo compareco a Roja, cambio, cambio Copiado, copiado, y un montañez Se terminó, pero vamos a recorrer la secuencia para el pecado de los trampolones Vamos a detener a la 585 Recórrenme por favor a la 595 Recórrenme por favor a la 595 Mi bueno, me lleve, si eres gustoso, me he tenido Entra, don Drado, vamos viendo Acá, con los parques de los parques de los parques de la Callahan Aquí andamos, esperemos que estemos llegando Lo que nos haces fijar, es lo importante Hay con los parques de la 595 40 van del Corinto 93 del 99 Galaxi Así que adelante Corrubias, aquí andamos a ir echándole bastante muchas ganas a los 400 laborales Andamos haciendo la entreguita acá por la parte de Ciudad Industrial California Y ahí lo escuchamos bien fuertemente, tiramos aquí a ver si nos escuchó y parece que sí nos escuchó Parece que el radicito sí está haciendo su trabajo con cambio Se nos escuchó con cambio Comienzo, compiado, está llegando fuertemente Ahí están tirando bien fuertemente los 40 Vos En la Cosa, mi buen montañé de Cidio, acá por la parte de México Ahora vamos, señor Polquerera, vamos acá por México Andamos salvando una anterrita Andamos calando una anterrita acá por este ladito El aconsejo el comentario con el 7391 para Tocinas, personas que aprecian los familiares con mucho respeto. Hay saludos a nombre del señor Milka, que nos estamos en este lado. Hay dos invitados para la segunda noche para cantar voz. A nombre del buenaco, de una noche que también me acompaña. El aconsejo, amigo, en este... Montellín Esco, que sigue llevando la señal de Yuriko. Ahora seguimos acompañando con la parte de Isla Huaca, en el Estado de México. 10-4. Copiado, copiado a ustedes, compadre Johnny. Pues ahí le pusimos el video y lo estamos grabando. Hay para que mire Juanito sin miedo, que nosotros también los saludamos. Jajajaja. A7-3 parece que eso, que donde andará. Ahí para que mire el video, Juanito, viene el Facebook, que ustedes compadre Johnny. Ahí me buscan como Montañer Bloomington, California. Ese mismo somos nosotros, parece que lo tenemos agregado. Ahí para que mire como están pegando de fuerte para acá, para la parte de California. La realidad es bien fuerte, otras, y la población bastante muy fuerte también los tengo, compadre Johnny. Ahí para que no le mientan, ni no le digan, ni usted mismo se sensiore a donde llega la boquita, cambio. No, no, no. ¡Como ya está! へ he he. Combiado, compiado. Me uno está lleno, no, no sé por eso por el detalle. Ahora ya vamos a ponerme nervioso. Jajajaja. Hola, Cosa. Fijate de Oscar, estamos acá por el parque, y la hueón con el buen Amilcar, Amilcar, el Cascalte. Acá usted, que por cierto importa la unidad, este, 123 para, para el juego de vuelo internacional, pues servidor importa la unidad 183, el juego de vuelo 184 y todo es para la camiseta de escupidos internacionales en Nueva Neste Montañez. Es la correcta, hemos recibido la prohibida con la antenita de este lado. Hay por el serpente, buenas tardes, para todos los que vivimos, escuchar a mí, con un patrón mismo, con un patrón mismo, con un patrón mismo, dispuesto. Copiado, copiado ahí, compadre, Yuri, no, pero bastante fuerte el aeropuerto ese, bastante muy bueno la antenita, muy buena la calibración de la edad de rado, porque está llegando bastante, bastante rompe bolinas acá por la parte de California. Estamos como a 40 millas de arriba, como 20, 25 kilómetros de arriba de Los Ángeles, California, para el lado oeste. Y como a 20 kilómetros de allá, por la parte de Fontana, California, estamos en la mitad, entre Fontana, California, y Los Ángeles, California. Pero es la misma, la señora sigue llegando bastante muy fuerte, muy fuerte, usted, compadre, Yuri. Bastante muy buen trabajo, polis, a su antenita, ahí para que se venga para acá y me espale una hierla, 8 a 5 igualitas para llegarles para allá, igual que yo. Gracias por el espacio y por los 5 minutos de forma que nos está brindando por ahí. Cambio, cambio. Con el cambio, con el cambio, bien escuchando mi mano ayer, no hay nada. Ahí está siendo el trabajo, ahí está siendo también bien ese trabajo. El equipamiento que estoy de ahí al lado, eh, lo conozco y lo comentario. Sí, por eso es el fin del octavo, vamos a llevar ya para la estación Goberúa, se llama pieza de la corregidora de la distancia, allá por la capital de Los Alcos, ¿Dónde tiene su segundo? Muy amigas en la cinturón y bueno, no digas Ahí se le gana el viejo de la gama Seguile y checarlo de este lado Ahí nos saludamos con el gusto de saludarte Ahí un corte Seguimos saludando con el gusto de saludarte ¿Sí que te recibo? Buenas tardes Copiado, copiado Usted, compañero y yo le gana Buenas tardes Y el gusto de haberle escuchado Dieciocho por este lado Copiado, copiado ¿Qué pasa mi huevo este huecho rasqueado? ¿Qué pasa mi huecho rasqueado?